Hola amigos seguidores de Blanchado, el día de hoy vamos a ver algo novedoso, algo especial para todos los seguidores, para todos los que no puedan tener arma, para todos los que les guste armas traumáticas, el día de hoy vamos a mirar un arma traumática, calibre .68 es un arma espectacular, un arma que donde la podemos ver es de alimentación automática o semi-automática, calibre .68 valga la redundancia, viene tipo PCP, ya no es CO2, normalmente la pistola o el revólver es CO2 de 11 gramos, este viene con una bombona tipo PCP, con 35 joules de potencia, aquí lo podemos ver como funciona ser automático cargamos, disparamos, si ya queremos automático viene con un sistema de paso de aire, acá en este lado, donde tiramos ráfaga, recuerde que esto para defensa en su casa es espectacular, algo novedoso, muy recomendable, aquí por la tienda, se le entrega, pregunten por sus precios, por su oferta y forma de envío, hasta la próxima amigos.